¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien He encontrado una nueva herramienta para invertir que me parece interesante ya que, digamos, es sencilla de hacerlo y que puede realmente ser muy útil para las personas que quizás no saben mucho de inversiones pero sí quieren o sí tienen un dinero y quieren empezarlo a trabajar En este vídeo te voy a compartir esta herramienta que me parece bastante fácil, digamos, sencilla de entender práctica y que te puede dar ganancias bastante interesantes ¿Estás listo? Vamos a la intro y comenzamos Bien gente, nos encontramos en la página de CoinX Esta es una página bastante nueva, digamos, donde uno puede aprovechar estas ofertas, estas cosas que salen nuevas y que puede ser interesante como una nueva opción de inversión La idea, digamos, la base de esto es que invertir no tiene que ser tan complicado como a veces suele ser Así que me parece que está interesante y yo estuve viendo un poquito acerca de información de este tema Que hay una entrevista que le han hecho a una de las personas representantes de la plataforma Nada, para chequearlo, para verlo con más detalle Ahí les estoy dejando lo que es el vídeo, pueden buscarlo con este título Sí, y lo van a encontrar Bien, vamos a leer un poquito acerca de qué se trata Dice, invertí tu vida, invertí con CoinX World Invertimos por vos, criptomonedas, en Wall Street Con la tecnología de Vanguardia Inteligencia Artificial, PUT Y un equipo de expertos traders Ok, acá tenemos lo que es la simulación de inversión Que ahora la vamos a abrir y vamos a ver qué onda Acá ya nos da para registrarnos Que la verdad que el registro fue súper rápido, súper sencillo Sí, y vamos a bajar un poquito más Vamos a leer un poquito Fíjense en lo que tenemos sobre nosotros Yo quiero leer todo para que ustedes vean todas las cuestiones Y realmente saquenle provecho a todo Acá tenemos lo que es la moneda Trump Acá tenemos la entrevista de TNN Acá tenemos lo que es Forbes Y acá tenemos lo que es Binance Está todo entregasado, que puede ser interesante Me parece que está bien para comenzar Miren, invertí y ganá desde un 5% de interés mensual Gente, un 5% de interés mensual Es una locura Es una locura O sea, está bueno, es atractivo Pero tengan mucho cuidado Porque a ver, por lo general Las rentabilidades se hacen de manera anual Aunque también hemos visto proyectos DeFi Donde los porcentajes llegan a un 700% anual Y digamos, si los llevas a lo que es mensual Es una locura Pero bueno, acá estamos viendo un interés Por parte del 5% mensual Atento porque sí, está interesante Obviamente, llama la atención Miremos bien cómo es confunciar Dice, en CoinX invertís tu dinero Y retirás tu rentabilidad mes a mes O lo podés reinvertir para generar interés compuesto Interés compuesto básicamente es Vos tenés, por ejemplo, 100 dólares Y durante el mes se genera un interés Suponete que al final del mes Generaste, por él, ¿no? 105 dólares O sea, 5 dólares de más Solamente por esos 100 dólares Que dejaste en la plataforma Ahora, para el próximo mes Si vos querés invertir Ya no se invertiría los 100 dólares Sino que ahora se invertiría 105 Si es que vos querés Obviamente que eso pase A esto es que se llama interés compuesto Es decir, que se suma Lo que hayas ganado como parte de tu inversión Siempre y cuando, obviamente, vos lo decidas Pero es interesante ¿Por qué lo haríamos así? Porque cuanto más capital pongamos en inversión Mayores rentabilidades vamos a tener Pero también mayor es el riesgo Así que, o sea, está bueno Pero hay que jugar un poquito con eso Para pequeños inversores Otro legos en la tasa de retorno mensual Garantizada Garantizadas al 5% de la inversión Para grandes inversores Desde un 5% de la tasa mensual De rentabilidad variable Con un máximo del 8% Ahora tenemos retorno asegurado de inversión Nadie te puede asegurar ninguna inversión Y nadie te puede decir con confianza Que esto realmente es así Por eso está bien Ahí lo dice la página Yo personalmente te digo que sí O sea, está lindo los números Está bueno para aprovechar Pero seamos conscientes De que no hay ninguna garantía de nada Acá las inversiones siempre tienen su riesgo Pero, digamos, está ahí la opción Para que ustedes lo puedan ver Todas nuestras inversiones están optimizadas Tenemos varias herramientas Que nos permiten obtener una alta rentabilidad Seguís invirtiendo Gracias a las bondades del interés compuesto Lo que hablamos recién Y el límite es el cielo Literalmente O sea, vos podés no retirar ese mes Dejarlo que se sume A lo que es el propio capital Y generar aún más ganancias Eso está bastante bueno Siempre y cuando no quieres retirarlo Eso lo decidís vos Todos los meses ¿Cómo podés ganar con CoinX? Dice ganar la inflación Averiguá ahora mismo ¿Cuánto podés ganar con nosotros? Simulato Inversión Que esto ahora lo vamos a ver En la pestaña que habíamos abierto recién Que la verdad está buenísimo Ahora lo chequeamos bien No te olvides de registrarte Y ganar mucho dinero CoinX es la primera Fintech latinoamericana Trading de algoritmo En alto rendimiento Claro Con razón Esto estaba interesante Esto es de Latinoamérica Por lo general proyectos así Son de afuera Estados Unidos y demás Y esto es nuevo Por eso es que los porcentajes Son bastante llamativos Vuelvo a decir gente Y yo lo voy a remarcar Nadie te puede asegurar Al 100% Una inversión Con altas rentabilidades Entonces vos tomás Tu propio riesgo Si querés invertir Ves ahí los números Esto está bueno Sabes cuándo entrar Y cuándo salir No hay ningún problema Si no conoces Digamos del tema Es mejor que te asesores Un poco más Antes de entrar a este tipo De proyectos Porque realmente Digamos requiere Que vos le estás dando El dinero a alguien más Para que lo trabaje Básicamente Y te va a dar rendimientos Entonces tenés que estar Atento con esa cuestión Bien Acá nos dice ¿Cómo hacemos? Elegimos entre más de 500 activos En Wall Street La mejor combinación para vos Realizamos inversiones Diversificadas Que te permitirán Maximizar los retornos Y minimizar los riesgos Administramos tu cuenta Automáticamente Para que no tengas Que preocuparte Por nada Puedes realizar El seguimiento De tus inversiones De manera simple Rápida Y desde una plataforma Web Yo había compartido Muchísimas plataformas De este estilo Y sí Créanme Que se puede ganar Mucho dinero con esto Pero tenemos que entender Cómo es que funciona O sea Todo esto está muy lindo Pero seamos conscientes De cómo invertimos Nuestro dinero Porque obviamente Digamos que está muy lindo Y tenemos que saber En qué momento entrar Y cuándo salir Cómo retiro el fondo Esa es tu rentabilidad Estará libre A disposición Mes a mes Para hacer lo que quieras Retirarás O reinvertirás El capital Lo podrás retirar Completamente Al finalizar El tiempo De inversión Y se liquida Automáticamente Al finalizar El plazo seleccionado Esto pone Él Es un ejemplo Una especie De plazo fijo Donde uno pone Criptomonedas La deja por un tiempo Y retira ganancia Mes a mes Qué tipo de inversión Sos Acá lo que te va A generar Es un perfil De inversor Acá lo que puedes hacer Es hacer un test Donde vos Explicas Tu interés En base a las pérdidas Y ganancias Qué es lo que querés lograr Cuáles son tus objetivos Y en base a eso Se genera un perfil Y en base a tu perfil Es como Deberías de invertir Visita lo que es Nuestras oficinas Ahora lo vamos a ver Acá tenemos un videito Que explica un poquito Acerca del tema Acá tenemos más videos Explicativos De educación Algo que a mí me gusta mucho Y yo siempre lo remarco Y es que si las plataformas Aparte de darte la posibilidad De invertir Te enseña Te capacita Está genial Porque cuanto más aprendas Mejor Porque realmente Eso te va a ayudar A crecer mucho más tu cabeza Y invertir mejor Acá nos invita ya a registrarnos Fíjense que el registro Es súper sencillo Nombre Apellido Y bueno Toda la información Mínimo de inversión Acá tenemos que hacer tajante Porque Nada Esto ya Acá lo tenemos ahí Ahí mismo en la página Mínimo de inversión 500 dólares O equivalente Sería 100.000 pesos Si vos estás de acuerdo Con la plataforma Te gusta Y querés Aprovechar Esta oportunidad Aquí tenés Como para que vos puedas Sacarle el mayor Provecho Así que bueno No hay más nada De esto Acá tenemos el inicio El simulador Lo que es El salvador Las oficinas Y demás Vamos a entrar Por ejemplo Tenemos una oficina En Argentina Vamos a ver si Nos da alguna información Acá nos lleva a Whatsapp Vamos a entrar en Whatsapp Y charlar con Algunas personas representantes Acá tenemos Activar alertas Aquí nos habla De lo que son Los intereses Vamos a chequear A ver que onda Bueno No vuelve a llegar A la misma página Voy por abajo de todo Tenemos noticias Contactos Por lo general Acá podemos Básicamente Ponerse en contacto Con ellos Claro Nos lleva a Whatsapp Perfecto Y vamos a ver Ahí tenemos Contacto Acá tenemos Libertador 5990 Buenos Aires Argentina Tenemos un celular Y tenemos un mail Por si queremos Ponerme en contacto Y para saber Donde están ubicados Todas estas cosas Me parece interesante Lo único que yo Remarco es El tema de que Estén las criptomonedas En Argentina Ustedes saben que El tema de invertir Aquí en Argentina Con criptomonedas No se como harán Por todas las regulaciones Y demás No se No se Por algo Por algo Aunque también tenemos Las oficinas en El Salvador Ojo Porque también puede pasar esto Que vos podés ingresar Con pesos argentinos Y cuando lo convertís Digamos Hacés una conversión En criptomonedas Todo se lleva A lo que es El Salvador Hay un par de cositas Ahí que no terminan El Salvador Porque no me lleva Pero también me lleva Un whatsapp Así que supongo Que todo está En veremos Como quien diría Bien Para poder registrar Y comenzar a operar Bueno Ustedes ya saben Van acá A ingresar Y les va a aparecer Lo que es La opción de registrarse Con número de dinero Y demás Esto es La plataforma en sí Acá van a tener su saldo Hay que tener Lo que es su cuenta El dinero disponible Lo que se está invirtiendo Lo que es el En tránsito Digamos Lo que se está generando Acá tenemos Para poder depositar Si le damos aquí Nos va a llevar A una wallet Digamos Copiamos lo que es La dirección ¿Sí? Y podemos hacer un depósito Fíjense También podemos hacer Un depósito en pesos Y también podemos hacer Un depósito en dólares Está raro Todo esto gente Raro No quiero decir Aquí algo malo Estoy diciendo De que es muy raro Que una plataforma De criptomonedas Se esté queriendo Poner aquí en Argentina Dado todo el tema De la regulación Pero vuelvo a decir Puedes entrar en pesos Y como esta plataforma Nos muestra Que parte de las oficinas Están en El Salvador Como lo hemos visto Lo que es Wenbit Lemon Cash Y demás Puedes entrar en pesos Y cuando ya operes Con criptomonedas Toda la custodia De las criptomonedas Están en El Salvador Así que podes operar Tranquilamente Y después Haces la conversión a pesos Y lo llevas nuevamente A tu banco Está raro Está interesante Aquí tenemos Lo que es la cuenta Aquí tenemos El tipo de interés Aquí tenemos Para depositar Que ya lo vimos Aquí tenemos Para poner un CBU Cuando queramos retirar Perfecto Aquí tenemos Toda la información La verdad que no veo Ninguna complicación Me parece que está bien Movimientos históricos A medida que vayas Invertiendo Aquí vas a ver Todos los movimientos Y por supuesto Tenemos el soporte Que seguramente Te va a llevar a WhatsApp Como lo está poniendo Digo yo que todo esto Todo esto Vamos a volver A la página inicial Es porque O se está O se está en proceso Es un proyecto nuevo Y más adelante Lo van a terminar De sacar bien Y demás O directamente Se maneja por WhatsApp Nada Me parece A veces Me parece raro Todo No digo que sea malo Ni nada por el estilo Porque Nada Está interesante Pero bueno Nada Les quiero compartir Esta nueva opción Para que ustedes puedan Tenerlo como una alternativa Para invertir Ya que Los numeritos Están bastante interesantes Los dejo a criterio A ustedes Si realmente quieren aprovechar esto Yo también voy a ver Que onda Voy a probarlo Yo siempre Cuando las cosas van bien Yo lo comento Ya sea en el canal O en Telegram O en Instagram Siempre estoy comentando Si las cosas van mal También lo comparto Así que nada Vamos a ver que onda con esto Vamos a ver que onda Y seguramente Si me gusta Y veo que Le mostrán De buenos rendimientos Lo traeré al canal En un futuro video Si es que Ustedes quieren Que hagamos eso Por ahora Por ahora Les dejo saber Toda esta cuestión Les dejo Obviamente Abajito En la descripción Lo que es el link No sé Si te creen En el link De referir Así que Entra nomás Ahí en la página Y nada Simplemente vayan A chequearlo Y si les gusta Esta propuesta De una nueva forma De invertir Lo pueden hacer Muchas gracias Gracias por ver este video Recuerden que estamos Con el curso De YouTube Donde estamos Tratando todas Las temáticas De YouTube De como arrancar Con herramientas Y demás Gracias por el apoyo Tenemos un grupo Para YouTubers Que se enteran Que tanto Me lo han pedido Así que Si quieren aprovechar Vayan al canal secundario Les dejo ahí abajito Lo que es El canal secundario Donde están los videos Y abajo En la descripción De cada video Tenemos los grupos De YouTubers Para que Te puedas sumar Estés atento Nos podamos ayudar Entre todos Que sé que Realmente Te va a ayudar Muchísimo Nada más Por este video Gracias por vernos Nos vemos Bye